625 en Twitch. Hola Tomás, ¿cuántos goles crees que logrará nuestro Vini esta temporada? Ya he imaginado que era de Vinicius. Dí que sí, con un par chaval. ¿Cuánto goles meterá? Pues aquí lo digo, 20 goles. Me la ha jugado, ¿eh? Yo era Vinicius, entre todas las competiciones me va a meter 20 goles. Me metió a 3 y le faltan 17. Y creo que no me voy a equivocar. No, va a meter 20 goles el gran Vini este año. Grabado queda. Dicho queda. Vinicius va a meter 20 goles esta temporada.